Miren que lindo cuando Dios nos ha proveído pastores hermanos, Dios ha levantado pastores con mi hermano Portillo para que seamos, para que sea un marrón guerrero aquí en Estadia, así que Dios le bendiga, queremos escucharlo también en esta hora hermano Portillo, bienvenido, gloria al Señor. Aleluya, Dios le bendiga esta hermosa noche a todos, amados, estamos alegres, estamos alegres, que se dé a conocer que estamos alegres, gloria al Señor, aleluya, adoramos a un gesto de poder que está habido por los dedos y les da la gloria en esta hermosa hora, hermanos estamos en una fiesta espiritual, aleluya, todos debemos estar alegres, saltando al que vive en esta hermosa hora. Aleluya, ¿cuántos hijos de Dios habemos aquí en este lugar? Vamos, vamos levantados, ¿cuántos hijos de Dios habemos en este lugar? Dios es poderoso, hermanos, aleluya. Hoy, yo nos conozco el privilegio de estar con ustedes aquí en esta hermosa noche, gloria al Señor, agradecemos al Pastor Víctor por la invitación que nos hizo junto a Dios, amén, aunque tardó un poquito la respuesta, pero el hermano Pastor, ayer vamos para allá, gloria al Señor, amén. Aleluya, así que aquí estamos, gloria al Señor, me acompaña un grupo de hermanos, entonces, Dios, aleluya, que nos pueden acompañar hoy, están con nosotros aquí, están con nosotros aquí, gloria al Señor, amén. No les quiero pedir que se pongan de pie porque algo ya entendido es que somos todos los pueblos, ¿sí o no? Aleluya, hay cosas que no les pongan de pie ahí, y la verdad es que está bien, gloria al Señor, amén, aquí es un buen grupito que me acompaña hoy, pero yo creo que somos todos los pueblos de Dios, amados hermanos, que cuando ustedes la trompeta hoy, amados hermanos, aleluya, nos encuentre Dios aquí de esta manera, adorando su nombre, juntos, unidos de la gloria, el que merece gloria al Señor, amén. Y además, es que hay varias iglesias, entonces, este vino está lleno, el otro vino está lleno, el otro vino está lleno también, e imaginen que nos entra un petazo, amados hermanos, decía, vamos para arriba, gloria al Señor. Y imaginen, hay gran número de gente, desde el primer planta, segunda planta, gloria al Señor, hay a todos hermanos congregados, ante el gloria a Dios, viviendo en el cielo, gloria al Señor, amén, aquí estamos ahora. Vamos a ver, son ahí gloriosos, imaginen cómo estamos acá. Solo imagínense cómo estamos en este momento. Solo pónganse en cada momento toda la iglesia, en todo el momento, reunida en el cielo, adorando al Rey, al Cordero, gloria al Señor, estamos ahora. Así que, agradezco, verdad, al liderato, al Pastor, entonces, a Dios que me acompañe el evangelista, me acompañan ahí mis hermanos, también mis hermanas, y el pueblo de Dios también está conmigo aquí reunido, gloria al Señor, amén. Es una bendición grande también verlo, ya días nos lo reuníamos, o sea, a Dios también, pero también no estaba en la agenda de nosotros, verdad, hace el año pasado, pero en la agenda de Dios ya estaba, que vamos a estar reunidos en esta noche acá. A Dios, aleluya, y vamos a estar contentos, glorificando el que vive por los hijos de los hijos, no Dios se muestra, hermano, amén. Así que, verdad, y le decimos adelante, pueblo de Dios, que haces con culto prisionero, verdad, donde hay que apoyar, aleluya, hay que orar, hay que ayunar, verdad que sí, pero también hay que meter la mano a la bolsa. Hay el Pastor, pero es que esto está difícil, estamos en el invierno, aunque está en el invierno, hay un buen grupo de hermanos que aún siguen trabajando, o sea, eso solo lo hacen las manos de Dios, y el que está descansando, es porque se ha tomado bien descansado, ¿sabes por qué? Porque trabajó bastante, pues hoy está invernando, o sea, Dios, amén, pero ahí buscando siempre el rostro, es que hay bendición de Dios en nuestra vida, gloria al Señor, hermano, amén. Así que, eh, estoy muy contento, verdad, y queremos, pues, ir con el programa, entonces, hay palabras que tenemos ahora, me leí a ver el pantón a uno con nosotros, pero al Señor, a mediodía de los miradas también, pero, hermano, en estos momentos de reunión son bonitas, gloria al Señor. Sé que la agenda es tan llena, tan saturada de cada congregación, verdad, pero hoy, hermano, teníamos libres nosotros, entonces, Dios, en lo que es verdad, en campaña, en retiro, siempre son los cultos regulares, entonces, Dios, pero, hoy fue el día que lo reunimos con ustedes, así que agradezco el pastor Víctor, así que le dimos adelante a todo el pueblo de Dios, los cielos, los hermanos, y que nos sigamos gozando, a la familia, cinco años de alegría, maticámoslo con la palabra, con la familia, con gozo, y vamos con gozo para la casa también, aleluya. Así que, denle vueltas a vosotros, Cristo, en la gloria, y sigámoslo gozando, en esta hermosa noche, no hay que tomar un pastor con nosotros. ¡Adiós! ¡Qué bendición en esta noche, escuchar a nuestro pastor Portillo, hombre de Dios, un hombre guerrero, como le dije al principio, ahí está parado en la brecha, y eso es lo bueno, hermano, Dios busca hombres, amén, busca personas que se paren en la brecha, alabados al Señor, pero, a veces, hermano, es lamentable que no se encuentra nadie, gloria a Jesús, aleluya, pero Dios bendiga a esos pastores. También, quiero preguntar si hay otro pastor en medio nuestro, aquí en esta noche, amén, queremos darle su tiempo, bendito sea el Señor, aleluya, amén, y que bendición, pastor, no hago el tiempo suyo, también, pase a darles un saludo también, después viene la palabra del Señor, gloria a Jesús, aleluya, Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios, que bueno, y alegría a todos, hermanos! ¡Gloria a Dios, que bueno, y alegría a todos, hermanos! ¡Gloria a Dios, que bueno, y alegría a todos, hermanos! ¡Gloria a todos, hermanos, contentos, muy alegres con el Señor, por esta oportunidad, que el Señor, hermano, los ha concedido, están reunidos esta tarde, en este lugar, adorando el nombre poderoso del Señor. Así es que estamos contentos, bendiga el pastor, gloria a Dios, aleluya, por ti, yo, gloria a Dios, Dios le bendiga, los hermanos que andan con él, yo, le bendiga de manera especial, yo, bendiga a la iglesia de Callas, y también, hermanos, que está aquí con nosotros, yo, bendiga a la iglesia de Alexandria, así que nos gozamos, de gran manera, Dios bendiga a los amigos que están aquí, en esta preciosa hora, gloria a Dios, Dios bendiga a los amigos, hermanos, gloria a Dios, aleluya, que bueno, nos gozamos, porque un culto, hermanos, cuando no hay amigos, hermanos, aleluya, como que les falta eso, gloria a Dios, los amigos son importantes, hermanos, en los cultos, alabados a Dios, así es que tenemos que preocuparnos, alabados a Dios, que en unas actividades como estas, hermanos, los amigos, vengan y escuchen la palabra del Señor, porque estamos a punto, hermanos, que la trompeta suena, y la iglesia se va, gloria a Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, gloria a Dios, yo le bendiga a esta preciosa hora, sin el privilegio saludarles, en esta preciosa y hermosa noche, el pastor, víctima con nosotros en esta hora, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, cuantos alaban al Señor todavía, hermanos, gloria a Jesús, Dios, bendiga a los que están allaniendo todavía, hermanos, que están allaniendo, benditos al Señor, y esta es una victoria grande, así que hermanos, amén, este es un lugar especial donde todos vamos a caber, benditos al Señor, y nos vamos a gozar en la presencia poderosa del Dios de los cielos, bendito sea su nombre, así en esta noche, hermanos, cuantos quieren escuchar las palabras del Señor, queremos escuchar las palabras de Dios en esta noche, aleluya, que Dios bendiga a los que nos ven por Facebook y por YouTube en esta noche, que Dios les bendiga hasta donde nos están escuchando y viendo palabras de bendición, aleluya, palabras de salvación en el nombre de Jesús, en esta noche, pues, un privilegio, dejamos con nosotros ya en siervo, nuestro hermano Pastor Raúl, aleluya, amén, que viene con el rema de la palabra del Señor, aleluya, nos vemos en esta noche.